El empresario Miguel Vázquez realizó una fiesta por cumplirse el primer aniversario del asalto, que según éste casi le cuesta la vida. Vázquez señaló que a pesar de identificar a las personas responsables del hecho, hasta el momento los mismos no han sido apresados, por lo que pidió al general del Comando Noreste, Olivense Minaya, arrestarlo. Aquí tenemos una pequeña actividad que hoy cumplimos un año, el secuestro que nos hicieron, porque fue un secuestro, porque duramos más de media hora amarrados, hemos empezado aquí la familia completa, cuando nos llevaron aemas de fuego, nos llevaron a veces haciendo mis pesos, vehículos, el vehículo apareció en la guarda, y tenemos un año en eso que nos dejaron vivos y la autoridad en ese año no han hecho nada, no me han cogido la gente presa, aún no han dado el arresto, están identificados quiénes son, y nada, esperábamos aquí a ver si con esto ellos por lo menos hacen algo, porque nos dejaron vivos esa vez, y hace un año ya hoy queremos respuestas, uno como empresario de aquí necesita respuestas que le den a uno para no estar tranquilos en la ciudad. O sea, andan en la calle, ¿no? Andan en la calle, sí, andan en la calle, hermano, con la salva mía, y quién sabe en cuenta de mamá, y están identificados con nombres, odios de arresto y todo eso, saben dónde viven, y ni siquiera hablan arrestado a un año de las franches me hicieron. ¿Cuál es el nombre de esas personas? Los nombres son tres, Vicente Polán, alias y tío, tengo fotos de ellos, Anderson Peña, Anderson Peña, y alias y Callao, y Rael Rosario, en el racumen, son los nombres de los 30 que andan en la calle. ¿De dónde son ustedes? David Valle y Camino del Medio, ellos tienen, está identificado, uno vive en las cinco esquinas y el tío vive en las cinco esquinas, ellos saben la policía de dónde es, mi nivel público, yo quiero un llamado al general Oliven Seminaya, que tome caete en el asunto en este caso, porque es un caso que fue grande, y hace un año y no ha resuelto. Esperemos que el pueblo más no ayude a resolver este caso, que es un buen investigador, y tiene gente buena, capacitada para eso ahí. Pero hasta ahora no nos han dado respuesta. El video se volvió viral en las redes sociales, muestra cuando tres hombres irrumpen en la vivienda, amordazando y golpeando a todos los presentes. NTN, Arismendi la Antigua.